Nuestra, ya está perdida, es muy difícil ir aceptando Adiós amor, adiós adiós mi vida, ahora me iré Esta, esta tristeza me quise tanto Perdón, pero lo siento, ahora no Te quiero Dime cosas esta noche que me duela, hazme cosas esta noche que me hiera Y por fin he decidido terminar con este amor Y este amor no queda nada No paga, no quiero aquí, se muera, pero con el tiempo todo se acaba Compréndeme, este amor no queda nada Pero nunca te mentí, y en la cara, muchas días voy a decir Compréndeme, este amor no queda nada Me llamo que era tu mentira, tu traición, que se acabó, que el cariño, se acabó el amor Compréndeme, este amor no queda nada No llamo según para mi mambo, no yo si era amor que existía Bien, de una cara, muchas gracias como El señor marido, se acabó el aire, se acabó el aire, se acabó el aire La mujer, con el aireual,可愛osoabajo En la cara, la mujer, con el aire, la mujer, la mujer, muchas gracias No llamo según para mi mambo, no quiero Cuidado por otro horas que no quiero El aire que escesan, que se acabó el aire,ил una mujer y yo estas gracias No llamo según para mi mambo, no quiero no quiero más cariño y no quiero saber de ti yo no quiero nada comprenderlo de una vez que ya todo se termina si es muy cierto que te quise pero llego la rutina y no quiero más saber de ti no quiero de tu cariño si ya no soy aquel mismo que extrañaba con dulzura y por eso yo no quiero amor y señor que ya no quiero más su ternura vete corazón, vete corazón que yo desperté de tu maguita ilusión si es cierto que yo te amaba pero no puedo decir yo no quiero más yo no quiero seguir si no hay algo a sufrir si es cierto que hay otra que ser yo no quiero más ya no quiero más se tiene como una lupe de Madison no quiero más y no quiero seguir y así me quiero morir no quiero más gusto de regresar con dolor espero más y te digo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!